¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Sun City Lifestyle. Mi nombre es Francisco Tapia y hoy vamos a hablar acerca de tres consejos que yo les voy a dar para que sepan distinguir entre ropa de buena calidad y ropa de mala calidad que no les va a adorar mucho. Yo creo que a todos nos ha pasado que pues alguna vez vamos a alguna tienda y vemos que hay una super promoción y decidimos llevarnos una camiseta sin darnos cuenta realmente si nos queda o tal vez la probamos y todo y se siente relativamente bien pero después de unas dos o tres usadas ya no se siente igual, se siente completamente el material diferente ya tal vez no es tan suave, ya no es tan elástica o tal vez ya no siquiera nos queda como al principio nos quedaba. Entonces yo les voy a dar como les digo tres consejos que a lo mejor les pueden ayudar a distinguir cuando algo les va a durar buen tiempo o simplemente están comprando algo por el precio. El primero es algo que siempre se me ha hecho bastante obvio pero que nunca hago la verdad antes casi no lo hacía hasta que empecé a leer y aprender un poquito más porque una que otra camiseta me había decepcionado entonces dije voy a ponerme a investigar cómo puedo realmente distinguir, ¿no? O sea, cuándo algo me va a servir y cuándo algo se va a ir a la fregada después de dos lavadas. Entonces me di cuenta que la principal forma de detectar cuándo algo es de un material que se te va a durar es con la etiqueta. En las etiquetas casi siempre las compañías de ropa se ven obligados a poner pues los materiales que componen la ropa, la prenda. Principalmente lo que deben de buscar son materiales como el algodón, la seda, el lino, que son materiales naturales, que son materiales derivados de lo natural. Pero por otro lado también tenemos muchas competencias para esos materiales y que ahora se ven más usados que antes como el spandex, el poliéster, acrílicos y pues por supuesto otras fábricas como lo que son los petroquímicos y aparte los plásticos. Obviamente las empresas pues se dan cuenta de que las fibras sintéticas no son tan buenas como las naturales y entonces lo que hacen es empiezan a mezclar lo que son las fibras naturales con las sintéticas y eso pues hace que sean tal vez muy parecidas a las naturales o que se sientan como estas. Pero pues el problema que nos podemos encontrar con esto es que, por ejemplo, si tú compras una camiseta que es 98% poliéster y 2% algodón y se siente bastante como pues algodón inclusive y después la metes a lavar o es más, digamos algo 50-50, ¿no? 50% poliéster, 50% algodón y lo metes a lavar, pues obviamente se va a encoger a formas diferentes y entonces la camiseta no va a mantener la misma forma que tenía cuando la compraste, no te va a quedar igual y pues a lo mejor se ve un poquito desproporcional, ¿no? Inclusive. Pero a pesar de que una etiqueta llega 100% algodón, indispensablemente que pues el algodón sea como que un muy buen material, tal vez no sea la máxima calidad que pueda tener. Y por eso mismo es importante aprender a distinguir con las manos, a sentir la fábrica y saber cuando algo realmente también es de calidad. Obviamente pues como les digo, nos podemos checar en la etiqueta y nos podemos guiar un poquito de eso, pero la verdad con las manos nunca te va a fallar. Entonces el segundo consejo que yo les voy a dar es que sientan la ropa y aprendan a distinguir cuando algo es de calidad. Para eso les recomiendo realmente que agarren una prenda que a ustedes les guste mucho y que sienten que es de buena calidad que tengan en su closet. Se fijen en cómo está cosida, cómo son los materiales que se usan, qué tan cómoda les queda y todo eso. Y en eso se basan cuando vayan a las tiendas y quieran comprar pues otros estilos tal vez, pero asegúrense que tengan características similares a esto. Y cuando estén en la tienda les voy a pasar a dar el tercer consejo que es pongan la ropa contra la luz. Aunque se escuche raro, cuando agarras una prenda y la pones así contra la luz te vas a dar cuenta de la densidad de que tan bien cosida está, pero aparte te vas a dar cuenta de qué tanto se estira, pero también como les decía, antes te podías fijar solamente en el peso para saber la calidad de una ropa, de una prenda más bien. Solo que las compañías empezaron a como que darle la vuelta a eso y encontraron formas de agregarle peso sin agregarle más material, solamente le agregan químicos que son diseñados para agregar peso, pero también se usan materiales como la maicena, que después de una o dos lavadas se van a ir, se van a ir por completo, van a desaparecer. Y tu prenda va a pesar lo mismo que pesaba en la fábrica originalmente, va a ser muy diferente a como tú la compraste, se va a sentir diferente, se va a sentir menos suave, muy probablemente se siente un poquito más incómoda, un poquito más rasposa. Y pues obviamente se va a notar mucho la diferencia en calidad, ahí sí. Como les digo, agarren una prenda, pónganla contra la luz, fíjense en todos los detalles, en las costuras, qué tan bien, qué tan unidos están los hilos, y con eso se van a dar cuenta de la densidad en sí. Pasamos al punto, es el punto dos, pues básicamente poniéndola contra la luz te vas a dar cuenta de muchas cosas, pero pues más que nada te vas a dar cuenta de que realmente sea una camiseta bien hecha o una prenda bien hecha. Un indicador muy grande es la ropa que ya viene prelavada, esa ropa pues obviamente ya pasó por un ciclo de lavadora o realmente no sé bien cómo las laven, pero te das cuenta un poquito más de cómo va a ser la prenda pues una vez de que ya pase por varias lavadas. Entonces solamente recuerden que entre más separados estén los hilos, es más probable y más fácil que se le hagan hoyos y se desgaste. Eso es para todos los consejos, simplemente fíjense en las costuras, eso importa mucho en la ropa de calidad. Y esos fueron los tres consejos que yo les traigo. Quería hacer el video un poquito rápido para que, pues no creo que sea un tema muy entretenido, pero siento que es un tema bastante útil que les puede servir. Estuve yo investigando un poquito para informarme y la verdad hasta yo aprendí bastante antes de hacer el video. Ya me ha tocado varias ocasiones en las que compro algo, estoy bastante emocionado y a la segunda, tercera lavada ya nos sirve, ya nos está igual, me queda diferente. Entonces pues espero que les sirvan los consejos, espero que les haya gustado el video. Si así fue, por favor no olviden suscribirse al canal. Si son nuevos me sirve muchísimo y déjenle un like también al video. Nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.